Las circunstancias adversas dicen que nos crean problemas, dificultades, necesidades, obligaciones, peligros, castigos, ¿verdad? Y obviamente nos crean insatisfacción y de esa insatisfacción nos hacen deseo. Entonces lo importante es que las circunstancias adversas nos hacen actuar. Porque ¿qué pasa cuando tienes una circunstancia favorable? No haces nada. Si es algo neutral, no haces nada, ¿verdad? Si nos dicen, están tirando una casa. Ah, sí, ¿para quién? No, al final del camino. Ah, está bien. Pero cuando es lo tuyo, ¿qué ha pasado? Momento, ¿por qué, no? Entonces los circunstancias adversas nos hacen actuar. Nos obligan a actuar, nos presionan, nos motivan, influyen en nosotros. Quizás, si no tuviéramos estas circunstancias adversas, no nos moveríamos. Los fratefamos dicen que la adversidad la puso el diablo. Yo pienso que la puso Dios para que te muevas. Para que veamos quién realmente qué merece. ¿Verdad? ¿Quién merece? Yo, no creo a veces mucho en ese paraíso terrenal. No creo que Dios nos hiciera ese daño. Así como que, ríos de leche por todos lados. Este, digo, no sé cómo estarían las vacas para que los ríos fueran de leche, ¿no? Miel por acá, quieres caviar, ya está ahí listo. ¿Me explico? ¿Sabes cómo estaríamos? Unos inútiles. Unos inútiles. Estaríamos súper gordos todos, tirados ahí. Angelito, por favor, dame otra barrita de herbalaí. ¿No? Bueno. No sé, voy a fin. ¿Qué haríamos? ¿No tendrías que hacer ejercicio? ¿No tendrías que cuidar tu salud porque nunca te vas a enfermar? ¿No tendrías que estudiar nada porque nunca vas a tener que buscar trabajo ni nada? ¿Qué sería? ¿Sabes lo que sería? ¿Sabes la emoción que genera que tú tengas que luchar por sobrevivir, luchar por conseguir cosas, luchar por conseguir pareja, luchar por todo? ¿Tienes esa sensación de logro tú mismo en vez de que esa sensación de logro solo la tuviera Dios? Dice Jim Rohn en su libro de las sensaciones de la vida. Qué bueno que Dios no hizo puentos. Y dejó que nosotros subiéramos las montañas, ¿no? Qué bueno que no nos dio la tierra totalmente terminada. Para que nosotros termináramos el trabajo. Entonces qué bueno que no nos dio casas, qué bueno que no nos dio ropa, qué bueno que no nos dio nada. Solamente inteligencia. Y la capacidad de sentir. De llevar también. ¿Verdad? Entonces, las circunstancias adversas son duras o difíciles, ¿verdad? Y esa es la clave. Cuando las circunstancias son duras o difíciles, anotan ahí son los estímulos más grandes. Forjan hombres más disciplinados, más fuertes. ¿Qué sería que ya todo el mundo tuviera su pinta Sherman ya? Ah, el bebé pinta Sherman a todo el mundo, ¿verdad que no? Mira lo que origina la dificultad en la gente de éxito. Porque el mismo estímulo logra que reacciones totalmente o puede estar de acuerdo si eres fracasado o eres exitoso. Mira lo que origina la dificultad en la gente de éxito. Origina obviamente estímulo. Motivación. Motivación. Deseo. Acción. Reto. Desafío. Lo pone a estudiar. Origina preparación. Estímulo al aprendizaje. Estímulo a la prevención. Dice, ok, esta me agarro pero la próxima no. ¿Verdad? Hace que desarrolle autoconfianza. Afirmación. Estímulo para la habilidad. Capacidad. Estímulo para los cambios. Es concentrado. ¿Verdad? Crecimiento. Desarrollo. Coraje. Ingenio. Competencia. Orgullo. Eleva la autoestima. Hace que desarrolle fuerza, resistencia, no hace inquebrantable. Hace que desarrolle músculos. Hace que desarrolle una mejor capacidad de lucha. Y obviamente, que tenga satisfacciones, recompensas, felicidad, obviamente. Entonces podríamos decir que la dificultad es normal. Y también podríamos decir que la dificultad es benéfica. Tú es bueno que hay dificultades. ¿No les parecen? Pero miren lo que la dificultad hace en el fracasado. Origina derrota. Resignación. Pérdula de la fe. Llanto. ¿Sacabes lo que me van a poner ahí? ¡Ay, qué difícil! Irritabilidad. Impaciencia. Desmilitamiento. Ganas de huir. Ganas de correr. Ganas de abandonar. Por eso dice, el pie se hace rico. Los ganadores nunca abandonan. Y los que abandonan nunca ganan. ¿Qué más hace por el fracasado? Mala autoimagen. Encogimiento. Arrinconamiento. Metas bajas. Negatividad. Frustración. Dejación. Devaluación. Parálisis. Crea sentimiento de lástima. De compasión. Y también puede generar indiferencia. Miedo al fracaso. Sin nivel. Inseguridad. Dura. Indecisión. Le mata el deseo de intentar. Genera lamento. Queja. Pesimismo. Resentimiento. Resentimiento. Entonces. Dice aquí. Todo lo que sucede. Nos afecta para bien o para mal. Todos nos enfrentamos a las mismas dificultades. Todos. La diferencia es cómo reaccionas tú. Es la diferencia. ¿Va a ser difícil? Anotan ahí. Sí. Va a ser difícil. ¿Qué es difícil? Todo es difícil. Pero las dificultades son como las piedras del camino. Quitan las piedras y ya no hay camino. Así son las dificultades. Las piedras que construyen el camino. Dicen. No. No podemos tener estas piedras aquí. Vas quitando una por una. Pues entonces ya no hay que camino. ¿Verdad? Entonces. Todos nos enfrentamos a las circunstancias. Todos nos enfrentamos a las dificultades. Todos nos enfrentamos todos los días. ¿Verdad? Y cualquier cosa que suceda nos afecta a todos. Por igual. La diferencia es cómo lo tomas tú. La diferencia es qué piensas al respecto. Cómo te agentes al respecto. Cómo reaccionas al respecto. Y finalmente qué. Qué haces al respecto. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Como gente de éxito o como gente qué? Fracasada. ¿Verdad? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Porque esa es la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si aquí solo hubieran llegado 50 gentes a este seminario? ¿Qué hubiera hecho yo? De todos modos lo hubiera qué? Hecho. ¿Sí? O me ponía a llorar el peor. Pedazo de diste. De todos modos qué? Lo hago y con eso 50 arranco. ¿No es cierto? Hay 225 aquí. Bueno, pues con esos 225, ¿qué? Arranco. Y vamos a ver a dónde puede llegar. ¿Sí? ¿Sí? No hay tiempo para que te estés quejando. No hay tiempo para que te estés lamentando. No hay tiempo para que te estés preguntándote. ¿Y por qué las cosas son así? No. Agarra las cosas como vienen y haces lo mejor que puedes con ellas. Es lo que haces. ¿Alguien hay que ganas con estarte quejando de la situación? ¿Alguien hay que ganas con estarte lamentando? Lamentando. ¿Alguien hay que ganas con eso? Nada. Entonces, no es lo que sucede. Es lo que tú haces al respecto. Lo que finalmente determina que vas a obtener en la vida. ¿Qué haces tú al respecto? Decía Larry Thompson, tenemos segmentos de 24 horas. Para que hagas con ellos lo que tú quieras. Todos los días tenemos segmentos de 24 horas. No son días buenos ni días malos. Simplemente son segmentos de 24 horas. Para que tú hagas con ellos lo que quieras. Están a tu disposición. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy pudimos habernos ido al río a Cuernavaca, ¿no? A las mañanitas a Cuernavaca, ¿no? O estar aquí tomando notas. ¿Qué vas a hacer tú con los días? Ahí estará ahí. Cada día que viviste es un día menos que tienes. Punto. Cada día que viviste es un día que se fue. Lo aprovechaste o dejaste ir. Entonces. Finalmente eso es lo que determina que vas a obtener. Lo que cambia tu vida. Lo que sucede, cómo lo ves, cómo te sientes y después lo que haces al respecto. Lo importante no es que te caíste. Vamos a ver qué haces después. Lo importante no es que te cayó tu cheque. Vamos a ver qué haces después. Lo importante no es que llegaron 200. Vamos a ver qué hacemos después. ¿Verdad? Eso es lo que cambia todo. Tu vida, tu futuro, tus ingresos, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu matrimonio, tiger, tu negocio, anótenle ahí, todo lo que sucede es importante, todo lo que sucede es importante. No puedes decir, esto importa y esto no. Más bien, a veces la importancia no se ve hoy, pero todo lo que sucede es importante. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sucede nos estimula, nos motiva, nos presiona. Ya habíamos dicho que circunstancias igual a estímulos, nos motivan a actuar, nos hacen movernos, ponernos en acción. Nos mandan razones, nos dan por qué. ¿Verdad? Entonces todas las circunstancias finalmente se transforman en estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? Imágenes, obviamente. Imágenes. ¿Verdad? Gracias a la luz podemos apreciar las imágenes. Porque cada color no es más que una vibración diferente de luz. Entonces, en forma de imágenes, en forma de sonidos, en forma de olores, en forma de sabores, en forma de contacto físico, sea contacto material, ¿verdad? O sea, contacto etéreo o subnatural, ¿no? Que por supuesto también existe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, finalmente el contacto físico tiene que ver con fenómenos, acontecimientos, sucesos, hechos. ¿Verdad? Y todo esto nos va a crear, ¿qué? Situaciones. Todos los estímulos, en forma de imágenes, olores, sabores, como dijimos, nos van a crear, ¿qué? Situaciones, ¿verdad? O el estado de las cosas. Y esas son las principales situaciones. Y finalmente vienen a ser nuestros principales motivadores. ¿Verdad? Y los voy a decir en orden de importancia. Desde el que más nos mueve, hasta el que, ¿qué? Menos nos mueve. Punto número uno, lo que más nos mueve, el peligro. El peligro. Circunstancias de peligro. ¿Verdad? Todo lo que represente riesgo, amenaza, alarma, emergencia, urgencia. Todo eso es, ¿qué? Peligro. Inseguridad. ¿Verdad? Peligro. Y especialmente cuando es peligro de muerte, ¿no? Todos sabemos que nada más tienes una vida y tienes que cuidarla. ¿Verdad? Todos sabemos eso. Y tienes que ser lo suficientemente inteligente para cuidarla por lo menos 120 años. Listo. ¿Verdad? Saber sortear peligro. Saber saltar cuando es necesario, ¿no? Aprovechar la oportunidad como la hormiguita aquella, ¿no? Que venía en una hojita, en un arroyuelo, ¿verdad? Y ahí venía y la hormiguita en la hojita y, Dios mío, ¿cómo me voy a salvar aquí? Ahí va. Y la hojita dando vueltas y todo. Y de repente, cuando nadie se podía haber imaginado, ¿verdad? Ningún matemático ni Einstein que hubiera hecho los cálculos de cuánta, la velocidad y las vueltas que iba dando la hojita. La hojita de la hojita y se pega en un tronco una fracción de segundo y es todo lo que tiene la hormiguita para saltar y salvar la vida. ¿Verdad? Nadie pudo haber imaginado que se iba a dar esa oportunidad. Y la hormiguita mejor tenía que estar, ¿qué? Lista para el momento de saltar y salvar la vida. ¿Sí? ¿No salta? Quizás la hojita así dando vueltas y, adiós, luz que te perdí, ¿no? Así es. Digo, qué malo que nos dieron tres oportunidades, o como a los gatos siete, ¿no? Una solamente. ¿Verdad? Entonces, número dos, peligro. Principal motivador. Número dos, castigos. Obviamente, los dos son que evitarlos, ¿no? No es lo que buscan más bien lo que evitan. Peligro. Número dos, ¿qué? Castigos. Que no te castiguen. La amenaza de castigo, obviamente, te mueve. Te obliga a hacer cosas. Número dos, castigos. Número tres, problemas. Problemas, cuando tienes uno, invaden tu mente. Ya hablábamos ayer de los problemas. Entonces, es importante que aprendas a evitar peligros. Que aprendas a evitar castigos. ¿Y aprendas a qué? A resolver problemas, solucionarlos. Tenías que hacer todo un estudio de eso. ¿Cómo voy a solucionar mis problemas? Número cuatro, necesidades. 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 Es menos, es un estímulo menos fuerte que los flores. Número cinco, obligaciones. Obligaciones. Cosas que firmaste, contratos que firmaste. ¿Verdad? Y te obligan a... Obligaciones. Número seis, compromisos. Compromisos. Venga. El compromiso de que vas a ir a alguna fiesta, ¿no? Vas a ser padrido de alguien, ¿no? Compromisos. ¿Verdad? O te vas a casar con alguien, ¿no? Compromiso. Rapidito es un compromiso. Ya cuando firmas, no es una obligación. Entonces ya toma más fuerza. ¿Verdad? ¿No es así? Por eso la obligación más antes del compromiso. Seis compromisos. Número siete, recompensas. Y después de hacer castigo. Bueno, para algunos... O algunas. ¿Sabes que estoy leyendo un libro? Que habla de cómo escoger la pareja correcta, ¿no? Sí, lo compro ahora que fui de menos leando. Ahí en la Bourbon Institute la compré. No está en inglés. ¿Estaba en inglés? Fíjate que no me sé el autor. Es una mujer. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice ese libro? Que el primer requisito para escoger pareja le debe ser alguien que esté orientado al crecimiento personal. Fíjate qué interesante. Porque dice que todos traemos cargas psicológicas desde la niñez que corregiríamos en cursos, seminarios, orientación de psicólogos, de terapeutas, etcétera, etcétera. O sea, alguien que está cerrado a eso va a ser una pareja difícil. Lo ponen ahí como primer requisito. Alguien orientado al crecimiento personal. ¿Verdad? Fíjate qué interesante. Y luego vienen otros requisitos, ¿no? El más importante es la compartibilidad. Ay, no he determinado todo. No, a veces después de aquí estaba leyendo un poco. Entonces, este... Compromisos. Número siete, recompensa. 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 Es decir, todo lo que representa recompensa. Beneficio propio, ofertas, premios, feirables. Pero ojo, eh, las ofertas van hasta después de los compromisos y las obligaciones. Típico, ¿no? ¿Por qué lo compraste? No, son porque estaba de oferta. Yo después lo aconsejaba. No compres algo solo porque está en oferta. Aconsejaba, no te levantes de la meta cansado de, ¿cómo decía? Demasiado lleno. O no comas. Nunca te levantes demasiado lleno. ¿Verdad? Entonces, recompensa. Premios, regalos. ¿Verdad? Recompensa. ¿Es un buen motivador la recompensa? Sí, pero primero resuelve tus problemas. Primero, ¿verdad? Número ocho. Causas nobles. Aunque no realmente te reclaman las circunstancias. Pero lo metí porque si iba a decir ya que eran los motivadores, después vienen las causas nobles. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces la gente llama principios, ¿no? Causas nobles. El honor, la dignidad, la hombría, valentía, la honradez, ¿verdad? Libertad, patriotismo, gratitud, principios morales, todo eso. Causas nobles. Se supone que la nobleza antes tenía todas las cualidades, ¿no? ¿Verdad? La nobleza, por eso eran los nobles. Éramos los nobles. ¿Verdad? Tenían esas cualidades, ¿no? Por eso la nobleza, los cortesanos. Y creo que a lo mejor eran las cortesanas, pero. ¿Verdad? Entonces, tener todo eso, ¿no? Precisamente ahí entra también la cortesía, ¿verdad? En las causas nobles. ¿Por qué no rompiste la cara y dices solo por cortesía? ¿Verdad? Sí. En el libro de las 48 leyes del poder, hay una ley en la que aconseja que te hagas el cortesano perfecto. El cortesano perfecto. Es decir, el cortesano perfecto era aquel que cumplía con todos estos requisitos de educación, modales, ¿verdad? Lo que dicen, ese hombre es una dama, ¿no? Es decir, caballero en toda la extensión de la palabra. ¿Verdad? Es que antes de enfrentarse, sienta a su pareja o le abre las puertas. No, para que se vaya, claro. Le abre la puerta para que pase, ¿verdad? Es decir, la caballerosidad es su máxima expresión, ¿no? ¿Verdad? Creo que mucha gente dice, oh, es que se ha perdido, ¿no? Es que da mucho trabajo, la verdad, ¿no? ¿Verdad? Mucho protocolo, ¿no? Dejante que no te sientas, o si estás sentado y entra una dama, pues todo se paga, ¿no? ¿Verdad? Ya ni a los Sherman le hacen eso, imagínate. Entonces, pero todavía la diplomacia y el mundo del gobierno, pero nosotros siguen todos esos protocolos, obviamente. Ahí es donde se siguen. También los militares, ¿no? Siguen esos protocolos al pie de la letra, ¿no? ¿Quién se va a sentar dónde? ¿En qué sitio de la mesa? O sea, digo, yo también lo estoy siguiendo, por eso cuatro mayoristas para manejar o no. O sea, protocolo, ¿no? Sí, pero tiene que ser así, todo protocolario, ¿no? Pero dicen que todo eso se aprende en la casa. Pero si no lo aprendiste en tu casa, puedes tomar cursos al respecto. Si no dices, ay, Dios mío, todos estos cubiertos con Warren Pierce, ¿no? ¿Verdad? Entonces, causas nobles. Es decir, a veces gente que va a regresar un anillo que se encontró solamente por honradez, ¿no? ¿Verdad? Y viene a tomar ese valor porque dices, wow, si él necesita... Ella pudo haberse quedado con eso porque de alguna forma tiene necesidades económicas, pero lo entregó. O sea, que algo que venía después lo puso bien antes, ¿no? Eso es lo que le daba valor al asunto. ¿Verdad? Sin dinero y regresó al maripín lleno de dinero. Entonces, es de eso, ¿no? Ser como que el perfecto caballero, la perfecta dama, ¿verdad? Rama o caballero, ¿no? Entonces, causas nobles. Número nueve, el ego. El ego. Acuérdense que el ego es como el cabello, todos los tenemos. La diferencia es quién lo tiene bien peinado y quién no. ¿Verdad? Entonces, ego. Por eso viene la palabra egoísmo. ¿Qué quiere decir eso? Amor. Ismo es amor, ¿verdad? Amor al ego, ¿no? Al sí mismo, ¿no? Al sí mismo, ego. Le llamamos amor propio también, ¿no? En otras palabras, es qué tanto te quieres tú y qué tanta buena imagen tienes de ti. Y de entrada, todos tenemos, ¿qué? Una imagen un poco exagerada de lo que somos. ¿Verdad? De entrada. De entrada somos mejores de lo que realmente somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De entrada somos Juan Camanei. De entrada yo soy el que te voy a decir cómo se hace el asunto. ¿Verdad? Sobre todo a la pareja, ¿no? Entonces, el ego. El ego se puede alimentar o se puede destruir, ¿no? ¿Qué lo alimenta? Los elogios, ¿qué lo destruye? Las ofensas, ¿no? No lo destruye, lo hiere, obviamente, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con elogios. Fama, felicitación, adulación, reconocimiento, victoria, sentirte importante, autoestima, orgullo. ¿Verdad? Elogios. Todo lo que te elogia, ¿no? Ponerte en el cuadro de honor. ¿Qué ofende al ego? Los insultos, regaños. Gritos, malos modos, falta de respeto, groserías, vulgaridades, todo eso. Bueno, pues, obviamente. Entonces, es decir, ¿los elogios te motivan? ¿Las ofensas también? También. ¿Verdad? Unas quizás las quieres evitar y otras las quieres buscar. ¿Verdad? Hay gente que hace más cosas a veces por reconocimiento que por el ideal.